Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, aquí estamos en Noticias con William Rodríguez por El Puerto TV, como siempre muchas informaciones, hoy es lunes, el lunes 15, y llegamos a la mitad de este junio del año 2020, aquí para compartir con ustedes todas, pero todas las informaciones en este día, en este lunes, el lunes que es un día muy especial, porque se comienzan las labores en muchas partes del mundo, el lunes es un día muy agresivo, en muchas actividades, y nosotros pues esperamos que todos, pero absolutamente todos, se encuentren bien en este lunes, iniciando esta semana, y de inmediato señores, vámonos a las noticias, a las noticias de este día, porque a eso fue que llegamos, el presidente de la junta, asume vigilancia del clonado de escáneres, bueno, ahora el presidente de la junta está más pendiente a todo, a todo lo que tiene que ver con lo que es el clonado de los equipos de la junta central electoral, y este clonado es interesante que se vigile porque todos saben que de esa parte es que se ha hecho el asunto, que se ha estado haciendo el llamado fraude que se detectó en las elecciones, en las frustradas elecciones del 16 de febrero, y como ahí es que ha estado el problema, pues en informática, ahora el presidente de la junta está siendo más celoso con esa parte, y ha estado de manera vigilante en todo lo que tiene que ver con el clonado de los escáneres, para evitar, para evitar cosas, para evitar que suceda cualquier cosa, porque ustedes saben cómo es, que puede aparecer cualquier sorpresa, y eso lo quiere evitar el presidente de la junta central electoral, y qué bueno, qué bueno que se está trabajando de esa forma, y que se está haciendo agresivo en la vigilancia, que no se le cuiden, porque intervendrán otra vez el gran Santo Domingo y a San Cristóbal, así como también la Alta Gracia, ¿por qué? porque se han incrementado los casos del COVID-19 en esas tres demarcaciones. comienza el nuevo estado de emergencia, con toque de queda, a las ocho de la noche, desde anoche, se está en esa actitud, y cuando uno ve todo esto, pues dice, bueno, se está adelantando, piden retirar, estatua de Cristóbal Colón, de la zona colonial, bueno, les digo a ustedes que aquí, en todo hay, demandas, que uno ve que se están realizando desde diversas partes, y tiene que decir, bueno, en cada, en, en toda parte del mundo, hay, una demanda diferente, pero hay, son demandas, ¿qué tiene que ver Colón, con lo que haya pasado, en Estados Unidos? pregunto yo, ¿verdad? porque no de Colón, hace muchos años, bueno, pero dicen que Colón, también era, un, castigador de, la gente de Colón, y por eso, quieren quitar la estatua de aquí, bueno, señores, la fase 3, la fase 3, de la descalada, entraría con récord de muertos, y contagiados, tan solo, tres días, antes, de que inicie la fase 3, de la descalada, de las medidas adoptadas, ante el auge del coronavirus, el gobierno se ha visto, obligado, a anunciar, que apretará, las restricciones, para intentar, retener el contagio, que durante, la fase 2, ha registrado, un aumento, vertiginoso, de muertes, y nuevos, infectados, en el país, bueno, está difícil, la situación, pero, esperemos, que se pueda, controlar, la depresión, abruma, a los pacientes, con coronavirus, está de moda, esa depresión, esperamos, que también, se ponga, control, a esto, señores, se incrementa, el COVID-19, en el sur, en las últimas, dos semanas, en la región sur, de la República Dominicana, se registraron, 800 infectados, de coronavirus, con, un aumento, de un 65.28%, de infecciones, en provincias sureñas, durante, los pasados, siete días, hay que prestarle atención, a eso, de la región sur, médicos, de Santiago, enfrentan, la presencia, del Kawasaki, una enfermedad, que afecta, los niños, y que hay que prestarle, mucha, bueno, mucha atención, en el país, bueno, y en el editorial, de, el listín diario, titulan hoy, peor, que el coronavirus, el populismo, prostituido, que se alimenta, de actitudes, politiqueras, falsas, para invocar, la defensa, de causas populares, es una pandemia, peor, que el coronavirus, bueno, ese populismo, está, presente, en diferentes, manifestaciones, pero, solo es motivo, de editorial, cuando hay, alguna manifestación, que sea, pobre, para favorecer, a los pobres, el estado, de emergencia, pende del control, constitucional, tanto, la constitución, como la ley, 2811, disponen, que los actos, adoptados, dentro del periodo, de los estados, de excepción, entre ellos, el de la emergencia, sanitaria, declarada, en República Dominicana, a causa, de la pandemia, del coronavirus, estarán, sometidas, al control, constitucional, bueno, esto, este debate, viene a raíz, de que algunos diputados, dijeran, que es, ilegal, la, aprobación, en la Cámara, de Diputados, de 17 días, para el estado, de emergencia, y que van a recurrir esto, bueno, si lo van a recurrir, en lo que lo recurren, avanza el tiempo, recuerdan, con actos, a, antitrujillistas, del 14 de junio, del 1959, el 14 de junio, el principio del fin, el principio del fin, de la dictadura, de Trujillo, asesinan, de cinco disparos, a vendedor, de pescados, frente a sus dos hijas, ay, hombre, ese hombre murió a balazo, frente, a su residencia, cuando estaba acompañado, dos hijas, y varios amigos, en el sector, Galindo, ay, Dios mío, qué pena, qué pena, este episodio, que acaba, que acaba de pasar, Leonel Fernández, quiere gobierno, diga, quiénes, quiénes harán, obras, con el dinero, de AFP, eso quiere, Leonel Fernández, que se detalle bien, para ver a quiénes, que están, eh, beneficiando, el gobierno, ha reasignado, o está tratando, de reaccionar, gastos, por 44,370 millones, de pesos, ya, el gobierno, sometió, la reformulación, presupuestaria, eh, a la ley, que fue aprobada, en dos sesiones, ya fue aprobada, en dos sesiones, consecutivas, en el Senado, mediante el cual, explica, las necesidades, de financiamiento, interno, en el mercado, de capitales, para hacer frente, al creciente, impacto, que está dejando, la pandemia, del coronavirus, en la economía, así como, la reasignación, de gastos, interinstitucionales, por un monto, que supera, los 44,370 millones, de pesos, vamos a hablar, de eso, de ese presupuesto, complementario, y los 150,000 millones, que está buscando, el gobierno, que le presten ahora, ay Dios mío, cuánto más, bueno, y China, está informando, de 49 nuevos casos, de coronavirus, 36 de ellos, en Pekín, bueno, que usted vea, que se está arriesgando, hasta en China, comercios, extienden, sus horarios, por el nuevo, horario, del toque de queda, bueno, así que, los comercios, ahora, trabajan, un poquito más, algunos, la crisis sanitaria, no ha afectado, el montaje, de los comicios, una de las principales, preocupaciones, del país, era que tanto, que tanto, afectaría, al montaje, y la logística, de las elecciones presidenciales, y congresuales, del 5 de julio, la crisis sanitaria, de que vive, el país, por el COVID-19, y el estado de emergencia, cuando restan, tan solo ya, 22 días, para los comicios, bueno, avanzamos, hacia ellos, señores, muchas cosas, que la gente, está, pendiente a ella, en, esta jornada, cuando se avanza, cuando se avanza, hacia, la fecha límite, de las elecciones, yo quiero, decirle, que ya estamos ahí, y gracias, muchas gracias, a la gente, que está, en sintonía, a los que, desde ahora, pues, están, en el chat, ahí, participando, y hablando, y diciendo cosas, están, participando, en vivo, en el chat, de, el canal, en YouTube, de William Rodríguez, y siempre reitero esto, porque todavía, seguimos, con la restrición, y no podemos, hacer las transmisiones, de, en noticias, en vivo, por el canal tradicional, que es el canal, de YouTube, del Puerto TV, y tenemos que irnos, a este canal, que es el canal personal, de William Rodríguez, usted debe suscribirse, al canal personal, de William Rodríguez, la descripción, en la descripción, en la descripción, de este programa, tanto en Facebook, en Twitter, como en, YouTube, hay un enlace, que lo lleva, al canal personal, de William Rodríguez, al que usted, debe suscribirse, gracias, muchas gracias, a Héctor Cáceres, allá en la Florida, porque está con nosotros, Alvin Cruz, a Luis Alejandro, Tavares, a Milly Rodríguez, Kelvin, Kelvin, buenos días, Gina, Gina Peña, que está cocinando, hoy lunes, temprano, Gina Peña, gracias, muchas gracias, Gina, al igual que Milly Rodríguez, que siempre, exhortan a la gente, a darle like, y a compartir, estas transmisiones, así que, muchas gracias, a todas las personas, que están ahí, como Moraima Rodríguez, que está con nosotros, al igual que, Simeón Rosario, Luis Alejandro, Pagán Tavares, siempre está activo, al igual que, Nery Altagracia Delgado, gracias, muchas gracias, por estar con nosotros, en esta jornada, informativa, de El Puerto TV, Ocoa B, gracias, también, a usted, que está con nosotros, muchas gracias, a todos, los que dicen presente, en este chat, el chat, del canal, de YouTube, de William Rodríguez, muchas gracias, señores, esperamos que todo, que todo marche bien, por ahí, que todo, que a todo le vaya bien, quiero también, saludar, a la gente, que nos ve, a través de Facebook, tenemos tres cuentas, de Facebook disponibles, una de ellas, es la cuenta, de El Puerto TV, y ahí está, ahí están con nosotros, mucha gente, señores, ahí veo a, Orlando Diloné Mejía, Francisco Almanzar, a Medina del Carmen, a Arismendi, a Arismendi, Medina del Carmen, a Demi, Demi Uro, Demi Ureña, Demi Ureña, Salomón Mendoza, Nelson Gómez, Heriberto Ferreras, gracias, gracias a Pedro Gómez, a, Yesire Jerez, a Lucía Serrano, gracias, muchas gracias, a todos los que están, sintonizando, a esta hora, El Puerto TV, y esta, entrega de, el programa, en noticias, que cada día, pues, trata, de, tener, muchas noticias, bueno, hoy, además, de hablarle, de, el Senado, que aprobó, ya el presupuesto, complementario, vamos a hablar, de, las elecciones, las elecciones, del próximo, 5 de julio, que son diferentes, a las elecciones, que hemos tenido, en los últimos tiempos, también, la doble cara, de los partidos, con el tema, de la AFP, y, seguimos, señores, analizando, la situación, de, las noticias, que tienden, a confundir, en las redes sociales, analizamos, el discurso, y la situación, de Ramfis, Domínguez Trujillo, ay, 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 señores, se llevaron presos, a Karim, a Bud, Navar, pero, lo grande, no es que, se hayan llevado presos, a Karim, a Bud, Navar, sino, que la policía, tiene un relajo, llevándose presos, candidatos, candidatos, de, las elecciones, y eso, hay que, decírselo, a las autoridades, el incremento, de los casos, del coronavirus, en Santo Domingo, San Cristóbal, y la Alta Gracia, tiene preocupado, a las autoridades, que, prometen, intervenir, en esa zona, para tratar, de, tratar, de frenar, tratar, de frenar, ese malestar, hay, la senadora, Cristina, Lizardo, no quiere a Danilo, no quiere a Gonzalo, para presidente, oh, ella no quiere, un inexperto, en la presidencia, hablamos de eso, señores, hay un, señor, de, Villa Gotier, que está denunciando, que, la gente, del DICAM, le está poniendo droga, a jóvenes, de esa zona, de eso también, hablaremos, en este programa, por eso, son muchos los temas, que vamos, a tratar, en el día de hoy, usted, debe estar atento, atento, a todo cuanto, se va a hablar, en este espacio, porque de verdad, señores, que este país, tiene que analizar, la situación, por la que estamos, atravesando, así es que, vámonos inmediato, señores, vámonos al detalle, de las informaciones, de este día, bueno señores, el gobierno, envió, al senado, el pasado sábado, oiganme, esto es histórico, enviaron al senado, el sábado, el presupuesto, complementario, y ustedes saben, cuando lo conocieron, y lo aprobaron, en dos lecturas, consecutivas, el mismo sábado, el mismo sábado, el senado, conoció, el presupuesto, sometido, por el, por el gobierno, el presupuesto, una, modificación, al presupuesto general, de la nación, del 2020, y fue aprobado, de una vez, en dos lecturas, consecutivas, en el senado, mediante, el cual, el gobierno, explica, las necesidades, de financiamiento, interno, y en el mercado, de capitales, para frenar, el crecimiento, del impacto, que está dejando, la pandemia, del coronavirus, en la economía, así como, la reasignación, de gastos, interinstitucionales, por un monto, que supera, los 44 mil, 370 millones, de pesos, el proyecto, de reformulación, presupuestaria, reestima, los ingresos, del gobierno, central, para este año, 2020, en 673 mil, 107 millones, de pesos, mientras contempla, gastos, por más, de 1.070 millones, de pesos, incluyendo, aplicaciones, financieras, en la pieza, pendiente, de conocimiento, y aprobación, en la Cámara, de Diputados, se autoriza, al Poder Ejecutivo, a establecer, la apropiación, de gastos, de varias instituciones, para dar continuidad, a obras, y programas, relativos, a medidas, para contrarrestar, el COVID-19, fondos, que provendrán, de una disminución, de igual monto, a otras entidades, centralizadas, descentralizadas, y autónomas, del Estado. Para cerrar el año, también se plantearon, las razones, con las que, justifican, la necesidad, de 150 mil millones, de pesos extras, en financiamiento, que sumarán, a los, 246 mil, 295 millones, que ya tienen, lo que elevaría, a 397 mil, 204 millones, de pesos, lo que se ha buscado, prestado, para, el presupuesto, del 2020, los ingresos, fueron estimados, en más, de 750 mil, millones, de, pesos, El proyecto, ya fue aprobado, por el Senado, y contempla, también, una estimación, de ingresos, adicionales, no presupuestados, originalmente, por, 29 mil, millones, de pesos, provenientes, de la Tesorería Nacional, el Fondo, Patrimonial, de las Empresas, Reformadas, de la Superintendencia, de Bancos, de IDOPRIL, la Tesorería, de Seguridad Social, y el Fondo, de Desarrollo Vial, estos fondos, serán, reasignados, a la Presidencia, de la República, al Ministerio, de Trabajo, a la Junta Central, Electoral, y, a obligaciones, del Tesoro. Los, 44 mil, de pesos, estos recursos, serán, asignados, para gastos, de la Presidencia, de la República, los Ministerios, de Interior y Policía, de Defensa, y de Educación, así como Seguridad Social, Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, y, obligaciones, del Tesorero Nacional. Entre las instituciones del Gobierno Central y otras entidades descentralizadas, se autoriza al Ministerio de Hacienda traspasar más de 18 mil 181 millones de pesos, mediante un recorte presupuestario a más de 15 ministerios para aumentarles a más de 10, se incluyen más de 2 mil 499 millones de pesos para el pago de la deuda pública. una serie de explicaciones que dan, pero lo que preocupa es que van a buscar 150 mil millones de pesos más prestados, 150 mil millones de pesos más en préstamo, se está profundizando la deuda de este país a niveles alarmantes y lo está haciendo un gobierno que se va, un gobierno que está recogida, pero que le interesa, en los meses que quedan de transición, manejar todo el dinero que ellos puedan porque de ese dinero ellos están ganando una buena parte y como se están ganando una buena parte, pues ellos insisten e insisten en manejar y manejar dinero y buscar más y más y más dinero prestado. Hay que esperar a ver si la Cámara de Diputados va a aprobar esa autorización al gobierno para que salga a coger más préstamo. Un gobierno que no debería, que no debería estar buscando préstamo ya, que debería dejarle eso para que el gobierno que venga haga sus planes y busque los préstamos que requiera, pero que no lo haga este gobierno, que lo que está buscando es dinero y dinero prestado para malgastarlo. Ojalá que la Cámara de Diputados haga un ejemplo y rechace aprobar por la obra ese presupuesto complementario. Bueno señores, seguimos, seguimos con más informaciones en este espacio en noticia. Señores, hay muchas voces tratando de confundir al electorado con el fin de que favorezca a tal o cual partido con su voto. Principalmente a los que votan en la diáspora se les está confundiendo con informaciones erróneas. Informaciones erróneas sobre el supuesto arrastre en las elecciones. Señores, las elecciones generales que va a celebrar la República Dominicana el 5 de julio, donde se va a elegir el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, incluyendo los diputados de Ultramar y los del Parlaceno. Bueno, esas elecciones son especiales porque ya no existe el arrastre. No existe el arrastre y son elecciones que se van a hacer incluso con boletas separadas. O sea, que es como si fueran elecciones diferentes. En el caso de la gente que vaya a votar en provincias de República Dominicana, tendrán tres boletas para elegir. Una primera boleta que es para usted elegir el presidente, el presidente de la República. Usted votaría en esa boleta por el partido que usted quiera. Votó en esa. Una segunda boleta es la boleta para elegir el senador de su provincia. Usted puede votar por un candidato a senador diferente del partido por el que usted votó en la presidencia. O sea, que usted puede votar ahí por un partido diferente. Usted votaría por el candidato a senador que usted prefiera. No importa de qué partido sea y no importa por qué usted haya votado a la presidencia, puede votar. Puede votar, ya lleva dos elecciones y puede hacerlo por partidos diferentes. Entonces viene la tercera boleta, que es la boleta de los candidatos a diputados. En esa boleta usted tiene que seleccionar un diputado, un solo diputado, de la lista que le ponen. Y no importa de qué partido usted haya votado para senador y para presidente de la República. Usted, sin importar de qué partido usted haya votado, tiene la oportunidad de seleccionar el candidato del partido que usted quiera para diputado. Y votó. O sea, una gente tiene la oportunidad de votar por tres partidos diferentes, si así lo prefiere. Un partido para la presidencia, otro partido para el Senado y otro partido para los diputados. Porque son elecciones separadas, con boletas separadas. Y su voto es válido y usted votando por tres partidos. En el caso de los dominicanos del exterior, solo recibirán dos boletas. La boleta para presidente de la República, que es una, y la boleta para diputado de Ultramar. Ojo con esto. Una elección no tiene que ver con la otra. Una cosa es la elección del presidente y vicepresidente de la República. Y otra, muy diferente, es la elección del diputado de Ultramar. Porque lo que usted puede, votar por un candidato presidencial de un partido, y puede elegir el candidato a diputado de otro, y su voto es válido. Y lo otro es, que no hay arrastre. No importa qué partido haya ganado la presidencia, para seleccionar los diputados. ¿Cuáles diputados van a ganar? Los que más votos saquen. Son los diputados que más votos saquen, los que van a ganar en las elecciones del día 5 de julio. Y en esto yo estoy insistiendo, para que la gente sepa, que para ganar una diputación, el candidato que sea, tiene que sacar votos. Y si no saca votos, no importa de qué partido sea, no va para diputado. Porque hay gente que está vendiendo la idea de que los candidatos se van a sacar de los partidos que ganen o que mejor papel tengan para la presidencia. Y no es así. Los candidatos a diputados seleccionados serán los que más votos saquen, ellos, de manera personal. El candidato a diputado que no saque voto, que no se unte, que no va. Ya no es como antes, que era por arrastre, ahora es diferente. Ahora, los partidos políticos que nominaron varios candidatos buenos, que tienen muchos candidatos buenos, tienen más posibilidad de sacar diputados que los partidos que seleccionaron uno bueno y los otros de relleno. ¿Por qué? Porque los votos de los diputados sí se podrían juntar o no juntar, sino podrían tener incidencia los votos que saque un candidato en lo que saque otro candidato. Esos sí podrían tener efectividad. Pero solo son los votos de los diputados entre ellos. O sea, el partido, en el caso de la circunclusión 1 de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene tres candidatos. El partido que tenga tres candidatos, que los tres busquen votos suficientes, tiene posibilidad de ganar por lo menos una de las curules. Ahora, si hay un partido que de los tres solo tiene uno que tiene respaldo, ese podría salir, pero tendría ese que tiene buena presión que sacar mucho voto. Más, si los otros dos sacan votos suficientes, les sería más fácil al que más votos gane ser diputado. Con esto lo que quiero decir es que no se lleven de cuento que no hay arrastre. No hay arrastre. En cuestión de diputado, es el diputado que más votos saque el que se selecciona. Y si su partido saca mucho voto, es mejor. Pero para diputados. No es que su partido fue el que sacó más votos para la presidencia. Ya su partido lleva a los senadores, los diputados. No, no tiene que ser así. Un partido puede ganar la presidencia y pedir todas las diputaciones y haber ganado la presidencia. En el caso de los senadores, tendrá que ganar el que más votos saque. Ahí no hay tutía porque es un solo candidato a senador el que se va a elegir y ganaría el que más votos saque. Ahora se va a saber cuáles son los senadores que tienen votos y cuáles son los senadores que están rellenando boletas. Ahí estaremos viendo lo que pasa en estas elecciones. Parece que tengo una llamada por aquí. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla? Está muy bien, ¿quién nos habla? Es Gustavo Avelino, Gustavo Avelino. Gustavo Avelino, adelante, Gustavo. Sí, me escucha. Sí, me escucho. Una sugerencia respecto a Lionel. Lionel lo que está como dicen los tigres aquí en Mazatán, están buscándosela. Por eso está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que le den dinero. Pero Lionel lo que es un hombre inteligente para la maldad. Y lo que quiere es buscar votos porque está buscándosela como un tigre. ¿No me entiendes? Pero Lionel no va a hacer nada. Y no lo dice el pre-periodo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en el país? Nada. Va a buscar otra vez al país. Está como medio desconectado el tema que estamos tratando, pero está bien. Porque yo estoy hablando del modelo de elecciones y él está hablando de candidatos particulares. Lo que sí yo tengo que decirle, señores, es que no se dejen confundir. Si usted tiene un candidato a diputado que usted cree que puede ser mejor de lo que está antecierto ahí, vote por el que usted considere mejor. Vote por el que verdaderamente represente sus intereses. No se lleve de que porque fulanito de tal partido se va a ganar porque ese partido... Hay partidos que lo que llevan son unos bandidos de candidatos. Tenga cuidado. Vamos a tratar de, en estas elecciones, adesentar el Congreso. Mandar a ese Congreso representantes que verdaderamente, que verdaderamente vayan a defender el pueblo y que vayan a hacer lo que hay que hacer para que el dominicano se sienta representado. No, así no, señores. Así no. Así no se puede contar con que un gobierno va a actuar bien si lo que tenemos como diputados y como senadores son gente que responden a ese gobierno. No. Si usted ve que un presidente va a ganar, trate de que ganen diputados de otro partido. ¿Para qué? Para que ese presidente esté controlado por los legisladores. Bueno, señores, seguimos aquí con más informaciones. Bueno. Ramfis Domínguez Trujillo sigue sin aclarar la situación que está pasando política en este momento. No define Ramfis si va con un candidato o si va con otro, si va a apoyar a alguien. Y mientras está esa incertidumbre de Ramfis, se ha desatado una cacería de partidos buscando el voto de los ramfistas. Principalmente esta cacería detrás de los ramfistas la tiene el PRM. Y ya el PRM ha logrado, en medio de esta cacería, ha logrado que algunos ramfistas pasen a apoyar la candidatura de Luis Abinader. Y van a seguir los casos de ramfistas que se están yendo a donde Luis Abinader. Ustedes saben por qué. Porque parece que eso es lo que quiere Ramfis. Y cuando digo que parece que eso es lo que quiere Ramfis, porque nosotros advertimos de esta situación desde hace mucho tiempo y lo dijimos. Y dijimos que se hacía necesario que Ramfis hablara y orientara a la militancia de su proyecto político. Pero Ramfis prefiere no hablar y dejar que siga la hemorragia. Miren, el día pasado yo hablaba del caso de Fátima Sánchez, una dirigente importante del proyecto de Ramfis en Boca Chica, que se había ido junto a su equipo a apoyar la candidatura de Luis Abinader. Pero este fin de semana, en Estados Unidos se anunció que la dirigente Ángela Joaquín González, una ramfista que hizo un extraordinario trabajo en las elecciones municipales en Nahua, desde ese trabajo que ella hizo en Nahua, comenzaron a llamarla a los dirigentes del PRM para que pase a apoyar a Luis Abinader y le insistieron bastante. Y por esa incidencia, Ángela decide pasar a apoyar a Luis Abinader. Ahora, Ángela se encuentra, y así mismo no se lo manifiesta, con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ella ha hablado con muchos de sus seguidores y la mayoría le ha dicho que prefieren esperar qué va a decidir Ramfis y se han negado a irse con ella a apoyar a Luis Abinader. En el caso de Ángela Joaquín González, ella apoya a Luis Abinader, pero advierte que ella y su gente están apoyando al general Percival para diputados de Ultramar en la circunstancia en la circunstancia en Nueva York en Nueva York y son las aledañas. En el caso de Ángela, dice ella que tomó la decisión porque no hay nada definido. Ramfis no habla ni dice nada, entonces ella decidió dar el paso. Otro que también se fue con su proyecto político, con su movimiento político, se fue Eddie Sánchez a apoyar la candidatura de Luis Abinader. Eddie Sánchez es el presidente del movimiento llamado Quisqueyanos con Ramfis y decidió irse a apoyar la candidatura de Luis Abinader porque dice Eddie que él no va a esperar que se hunde el barco sin que Ramfis hable. Edi también apoya, Eddie Sánchez y su movimiento, apoya una candidata del grupo de Ramfis allá en Nueva York. Esto, señores, esto que está pasando es una muestra de que si Ramfis no habla y no dice nada, Ramfis se va a quedar con un proyecto destruido, aunque mucha gente de manera personal dicen que van a esperar hasta el final y que si Ramfis no va no votan. Todo eso está pasando, señores. Pero ante todo esto, Ramfis está indiferente. No dice absolutamente nada y esto está provocando que todos los días más y más gente se esté yendo y se está yendo principalmente para ese grupo porque ese sector de la oposición se está encargando de destruir el proyecto de Ramfis. Desde hace mucho tiempo que comenzaron, comenzaron con bocinas pagadas para que desacrediten a Ramfis Domínguez Trujillo. Las bocinas no lograron desacreditar a Ramfis, no lo lograron por las advertencias que se había hecho. Pero, ¿qué ha sucedido? A pesar de todo esto, de las bocinas y todo eso, se habla de que Ramfis podría apoyar a Luis Abinader. A pesar de todo eso y a pesar de que Ramfis había dicho en un discurso que él no iba a apoyar ningún partido del sistema y que nosotros lo que queremos es hoy escuchar de Ramfis Domínguez Trujillo que diga lo que tiene que decir, que diga si él va a apoyar algún partido político o si él se va a mantener con el PNBC hasta el final. Pero además, que Ramfis salga a ayudar a los candidatos del PNBC que están en la boleta de ese partido para las elecciones del día 5 y que van buscando ser diputados o senadores que no ha hecho nada, Ramfis, por ellos. ¿Cuándo es que lo va a hacer? Cuando pasen las elecciones y vieran todos. Es ahora, es ahora que hay que comenzar a promover esos candidatos. Bueno, señores, lo que hace falta es una reacción y una reacción rápida porque todos esos movimientos que están haciendo sus acuerdos y su arreglo lo están haciendo de manera independiente, buscándosela, buscando algunos asegurar posiciones para el gobierno que viene y otros, buscando tener influencia en el próximo gobierno. Pero hay que esperar, hay que esperar a ver qué va a pasar y hay que esperar a ver si es que Ramfis reacciona porque aparentemente a Ramfis lo están haciendo quedar mal y lo quieren enterrar políticamente con un silencio que nadie se explica por qué. Señores, y dentro de los planes de confundir a la población se ponen a correr bolas, se ponen a decir cosas que solo existen en la imaginación de quien se la inventó. Una de esas bolas es decir que vino una comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a reunirse con la Junta. Eso es un puro disparate. Eso es un disparate del que lo estoy diciendo. Se inventan muchísimas cosas, señores. Para decir que las elecciones no van, que ya viene una comisión para su... Eso no es así. Eso no es así, señores. Y lo que está pasando es que por la falta de pronunciamiento de parte de Ramfis y Domínguez Trujillo gente de su entorno que no encuentran qué hacer por la situación que se está presentando ponen a correr bolas, a decir cosas para tratar de mantener en su entorno a su equipo y que no se le destruya. Pero ¿qué está pasando, mi hermano? Eso de Cires, de esos personajes no están aguantando la avalancha porque mientras más ellos tratan de confundir a la población con disparates más gente se degusta y se le va. Por eso se hace necesario que Ramfis controle a su grupo que Ramfis controle a su gente porque hay gente que le está haciendo daño políticamente y después va a ser difícil parar esto. Miren los tribunales hablan por sentencia o sea, todos los jueces hablan por sentencia ningún juez sale por la prensa diciendo yo voy a condenar a fulano por esto y esto no el juez emite una sentencia ningún juez va donde fulanito de tal a decirle mira, yo te voy a condenar porque pusieron una demanda no los tribunales hablan por sentencia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habla mediante sentencia y hace instancia pero los miembros de la Corte no van a ninguna parte a reunirse con la gente para que se inventen que los miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estaban reunidos con los miembros de la Junta Central Electoral eso es mentira señores no le crea a nadie que lo diga le crea eso que eso no es así y hay gente que se inventa eso creyendo que le está haciendo un bien a Ramfis lo que le están haciendo es un daño porque después dicen que fue Ramfis que dijo Ramfis no ha dicho eso Ramfis no ha dicho eso Ramfis lo que ha dicho es que está esperando la decisión de esa Corte y cómo se produce la decisión de la Corte de la manera siguiente Ramfis sometió su instancia la Corte la recibe la Corte lee lo que Ramfis sometió mira que Ramfis está refiriendo a una violación que cometió la Junta y una violación del gobierno por ejemplo entonces la Corte Interamericana notifica al gobierno y a la Junta Central Electoral de que hay un ciudadano dominicano que ha acudido allá para expresar que se le está violando su derecho porque él aspiraba a ser candidato a la presidencia de la república y que le rechazaron esa candidatura porque él tiene doble nacionalidad y no tomaron en cuenta que hay otros tres candidatos presidenciales que sí aceptaron como candidato y también tienen doble nacionalidad algo que se ve justo y que se ve que Ramfis tiene razón pero la Corte Interamericana tiene que cumplir con su protocolo tiene que notificar las partes para que para que esa parte sea la Junta y el gobierno emitan a esa Corte su opinión sobre ese pedimento que está haciendo este ciudadano si cuando el gobierno de Danilo Medina reciba esa notificación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se le prende un bombillito a los danilistas es posible que Ramfis sea candidato y es posible que Ramfis sea candidato porque el PLD y Danilo Medina para tratar de frenar que los Ramfistas se vayan a apoyar a Luis Abinader podrían a Ramfis de candidato que es la opción que le queda y porque es la opción que le queda porque si sigue la cosa como va y Luis Abinader se sigue sumando y Ramfis apoya a Luis Abinader en primera vuelta Luis Abinader podría ganar las elecciones en primera vuelta y el PLD sabe eso entonces cuando le llegue esa notificación que ya debió haberle llegado al gobierno y a la Junta el gobierno podría llamar a la Junta y decirle miren señores de la Junta ustedes no creen que es mejor devolverse la candidatura a Ramfis y así no tener nosotros que estar en ese pleito en la Corte Intramaricana de Derechos Humanos y que la Junta decida aceptar a Ramfis como candidato presidencial esa es una posibilidad que existe y es una posibilidad que le ayudaría a resolver un problema al PLD porque si la situación sigue como va y los Ramfistas siguen sumándose a Luis Abinader ese es un peligro para el PLD el PLD podría perder las elecciones en primera vuelta y si hace lo contrario el PLD o sea acepta la candidatura de Ramfis podría entonces quitarle muchos votos a Luis Abinader de gente que no encuentra por quien votar y ya dijo que iba a votar por Abinader porque no encontraba pero si ponen a Ramfis mucha de esa gente se devuelven y se van para donde Ramfis entonces el gobierno estaría controlando esa situación por eso es que se puede sí decir que es muy posible que se aceite la candidatura de Ramfis no es porque la corte va a determinar que la acepten no no es eso porque la corte tiene que un proceso y comenzando el proceso que está es porque al gobierno de Danilo Medina le conviene que Ramfis sea candidato presidencial para que no siga la hemorragia de Ramfista hacia la candidatura de Luis Abinader porque ese porcentaje que tiene Ramfis si se le suma a Luis Abinader es posible que Luis gane en primera vuelta y el gobierno de seguro que está analizando esto y tienen esa posibilidad de frenar de frenar esa hemorragia habría que esperar a ver si hacen lo que hemos estado planteando desde el gobierno y para frenar que mucha gente de Ramfis se vayan con Luis Abinader deciden aceptar la candidatura de Ramfis es una posibilidad que tiene el PLD ahora si el PLD le recomienda a la Junta y si la Junta acepta a Ramfis que dirá el PRM al PRM no le va a gustar esto y no le va a gustar porque porque eso provocaría automáticamente una segunda vuelta electoral en República Dominicana y eso sí que para las aspiraciones de Luis Abinader podría ser peligroso y por qué yo digo que podría ser peligroso porque Luis Abinader depende en una segunda vuelta depende en una segunda vuelta de la voluntad de Leonel Fernández y si en una segunda vuelta Leonel Fernández en vez de apoyar a Abinader se va con el PLD y Gonzalo Castillo podría entonces dejar al PRM mirando las estrellas bueno señores hay candidatos que tienen una suerte contraria hasta con la gente que quiere halagarlo que dicen una cosa lo que en el fondo dejan entrever es otra Cristina Lizardo es candidata a senadora del PLD por la provincia de Santo Domingo una candidata a senadora que está entre las derrotadas entre la gente que va a perder las elecciones pueden anotar a Cristina Lizardo que esa no gana nunca ha ganado salía siendo senadora por los votos de los diputados pero como ahora es diferente y ella tiene que sacar su propio voto ella no tiene como hacerlo y no tiene como hacerlo porque en gran parte de la provincia ni siquiera la conocen ni siquiera la conocen entonces esto está provocando que Cristina Lizardo hable disparate y diga que el país necesita a una gente con experiencia que este país no se merece un presidente inexperto cuando Cristina Lizardo dice eso lo que está diciendo es que ella estaría con Leónel Fernández no con Gonzalo Castillo porque si hay un candidato que luce inexperto es Gonzalo Castillo entonces Cristina Lizardo usted está diciendo lo contrario está diciendo lo contrario a lo que debería decir porque no es verdad que usted le está haciendo un bien a su candidato diciendo que hay que votar por un candidato de experiencia usted está diciendo con eso que voten por Leónel Fernández Cristina Lizardo ah pero que los Lizardo pueden estar con Leónel no son de Danilo son de San Juan yo no entiendo de donde le salió a Cristina Lizardo decir algo parecido algo semejante entonces esos dirigentes del PLD que hablan deben saber muy bien el tipo de lenguaje que van a utilizar porque no es señores que usted diga la cosa así tirada para que se mal interprete como se está mal interpretando esto que ha dicho Cristina Lizardo bueno pero que Cristina Lizardo también parece que luce desesperada como ella sabe que no tiene voto en la provincia para ganar las elecciones ahora sí ahora está ella desesperada diciendo lo que sea para salir en la prensa señores llamó a este canal un padre desesperado un padre desesperado porque según nos cuenta agentes del DICAM le colocaron drogas a uno de sus hijos para llevárselo preso y se lo llevaron preso y lo están acusando de estar traficando droga sin el hijo de él según él nunca nunca estar en algo parecido este hecho sucedió en Villa Gotiel un distrito municipal de San José de los Llanos y uno ve esta situación y se pregunta en cuántos lugares más estarían la gente del DICAM haciendo lo mismo que ha sido una tradición que ellos le colocan droga a jóvenes para aparentar que están trabajando cuando es todo lo contrario porque me cuenta que los agentes del DICAM muchas veces se paran en una esquina donde ellos saben que hay un punto de droga y agarran a la gente que está transitando a los que andan en motores por ahí pero no van y agarran a los que están en el punto vendiendo drogas porque esos puntos de droga le pagan le pagan a los agentes y solo agarran un punto de droga cuando ese punto deja de pagar la cuota que tiene que pagarle a la policía al DICAM pero eso sucede en todos los pueblos de la República Dominicana y yo supongo que la jefatura de la policía lo sabe entonces este señor está indignado de que hayan apresado a su hijo que nunca ha tenido dificultad judicial ni con nadie y que dice él no es un vendedor de droga pero le pusieron droga que es otra práctica que hay que deterrarla aquí no podemos seguir en eso no podemos seguir con los agentes colocándole drogas al ciudadano no se puede seguir en esto ya tuvimos un escándalo grandísimo cuando intentaron hacer esto en Villavásquez el día pasado pues ahora tenemos el caso de este otro ciudadano que está gritando porque su hijo que él dice nunca ha vendido drogas está preso está preso y su hijo está siendo procesado injustamente este padre está clamando para que tomen en cuenta esta situación y para que frenen esto para que no se siga con esta práctica de parte de la policía nacional a través del dicano ojalá que le pongan caso y que no sigan inventando con esto que no sigan inventando con esta situación porque de verdad que es de muy mal gusto y es un gran sufrimiento para un padre ver que a sus a su hijo ver que a su hijo se lo lleven preso por un delito que él no cometió y que para justificarse los agentes estén haciendo lo que sea ojalá que se investigue y que se investigue allá en Villa Gotiel la cantidad de puntos de drogas que hay protegido por el DICAL que investiguen esa dotación del DICAM y que hagan en la policía lo que hay que hacer que revisen ese accionar de eso de ese departamento de la policía un departamento que no debería existir eso lo habían abolido de la policía y le habían dejado eso a la DNCD pues ahora no se sabe de quien es competencia el control de las drogas en el país porque anda el DICAM por un lado y la DNCD por el otro pero en el caso del DICAM lo que ellos están haciendo fue lo que les dije cobrando un peaje en los puntos de droga y dejando que los puntos funcionen eso está pasando prácticamente en el país entero y el gobierno no se entera pero los medios sí entonces es hora de que se ponga freno a esa práctica y de que se le ponga control a los agentes del DICAM bueno bueno señores seguimos seguimos con más informaciones hay un hallante nacional en República Dominicana con el caso de el proyecto que busca que le devuelvan el 30% de los ahorros que tienen los trabajadores en las AFP los partidos políticos no han sabido manejar la situación principalmente los partidos de oposición el hecho de que el gobierno esté en contra del proyecto uno dice bueno es el gobierno que tiene compromiso que tiene que quizás no tiene los recursos y están protegiendo de eso pero que lo haga la oposición que la oposición esté en contra de que se le apruebe esto a los trabajadores es preocupante y es una muestra de que no hay oposición en este país bueno hay oposición con Ramfis Domínguez Trujillo y también hay oposición con Leónel Fernández que son los únicos dos dirigentes políticos de oposición que se han pronunciado a favor de que se le otorgue ese porciento a los trabajadores después el PRM con su dirección general ha dicho que no que no se deben entregar ¿saben lo que es eso señores? que el PRM esté pensando igual que el PLD pensando en los ricos perjudicando a los pobres eso es desagradable y es un trago muy amargo para este pueblo que el principal partido de oposición esté en contra de una medida que beneficiaría a cuatro millones de trabajadores en el país ojalá ojalá que alguien le diga al PRM que cuidadito cuidadito si por esta actitud en contra del pueblo a ellos le va mal porque el país está de acuerdo con que se apruebe esta medida pero los partidos parece que son de otro planeta que no son de aquí principalmente el PRM esa actitud del PRM es cuestionada porque yo reitero el gobierno podría estar en contra pero la oposición entonces por otro lado hay un grupo de diputados allantando haciendo promoción y diciendo que ellos están que ellos están que ellos están pero vamos a ver si ese proyecto es aprobado en la Cámara de Diputados que va a pasar en el Senado que va a pasar con esos senadores van a votar por ese proyecto o lo van a dejar morir esa es una interrogante esta semana sería importante vamos a ver si se aprueba en segunda lectura este proyecto en la Cámara de Diputados para que entonces sea el Senado que decida sobre el mismo esperemos a ver si se puede lograr algo con este proyecto que al que se oponen el PLD y el PRM por lo menos el candidato presidencial del PRM dijo que no y Pólico Mejía dice que no y casi todos los dirigentes de ese partido dicen que no y entonces ¿qué es lo que ustedes quieren con el pueblo? bueno señores el incremento de los casos de coronavirus ha provocado que las autoridades anuncien que van a intervenir otra vez el Gran Santo Domingo San Cristóbal y la Altagracia buscando contrarrestar lo que está pasando que se han incrementado los casos y las muertes en esas demarcaciones vamos a estar pendiente hoy al boletín que da a conocer el Ministerio de Salud vamos a transmitirlo por aquí después de las 10 y 30 de la mañana y estaremos pendiente a todo lo que sea noticia en este día gracias muchas gracias por su sintonía los espero a todos esta noche si Dios lo permite a las 8 en el programa En Política entretenimiento música mensajes la palabra de Dios consejos sanos para tu corazón noticias entrevistas lo que tu mente necesita en un lugar solo lo puedes ver el puerto te ve el canal que une la familia el canal que une la familia el puerto te ve el canal que une la familia